Y continúa la crecida del río Paraná, inundando aún más viviendas del barrio San Rafael de Ciudad del Este. Esta situación afecta a muchísimas familias y en época de lluvia esto empeora y tiende a empeorar según los pronósticos meteorológicos. Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la cuenca del río Paraná, aguas arriba de Itaipú y en la cuenca del río Iguazú, el caudal afluente al embalse continúa con tendencia de aumento. La situación obligó a la evacuación de varias familias del barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde unas 11 casas siguen afectadas por el desborde del arroyo Acaraumí, que trajo consigo una inmensa cantidad de basuras de todo tipo de los diferentes barrios aledaños, que son arrastrados por los raudales durante las constantes lluvias en la zona. Algunas personas fueron trasladadas a las casas de sus parientes en los barrios más altos y otras en albergues improvisados entre los propios vecinos. La humedad, el agua sucia, la basura son bastante perjudiciales para la salud de los pobladores del barrio, pero los mismos aseguran no tener otro lugar donde ir, por lo que luego de cada inundación retornan a sus viviendas hasta otra temporada de inundación. Hasta el momento no se sabe hasta cuándo seguirá la crecida del río, ya que no se descartan nuevas precipitaciones en la cuenca del río Paraná y el río Iguazú. ¡Gracias!